Si no estás suscrito, que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y es que cuando Arturo confronta a Dania sobre lo que pasó con Zapato, pues luego, luego, ¿qué creen? Se lo fue a contar a Pepe. Y bueno, pues ahí escuchamos a la jefa que está interrumpiendo la conversación y ya se quedan escuchando. Pero si ustedes recuerdan la conversación cuando él le pregunta sobre las piernas, ella le dice que pues no, solo estaban ahí disfrutando un poco. Pero aquí Arturo cambia un poco la conversación porque dice que se sentó en las piernas de él para darle un shot. Cuando en la conversación real que nosotros vimos, Dania no le dice que se sentó en las piernas para darle un shot. Pero claro, Arturo tiene que ser convincente con lo que le está diciendo a Pepe para que él se vea como el novio traicionado. Y pues aquí vemos que definitivamente cambió toda la versión de lo que platicó con Dania. O bueno, él interpretó eso, quizás. Y bueno, pero yo no entiendo por qué Arturo se enoja si hasta él mismo lo ha dicho de que ella es soltera, que ella pues puede hacer lo que quiera, que ella es adulta. Entonces realmente no veo el enojo de Arturo si él no es el novio y no lo traicionaron a él porque no eran nada cuando Dania se fue. Si le reduce el estímulo porque él la enseñó a bailar, ni idea, no lo provoque. Y bueno, pues hasta su respiración de enojo, de frustración de Arturo. Yo no sé qué vaya a pasar con esa parejita, pero vamos a ver cómo se está desarrollando esta semana. Porque me imagino que Arturo le seguirá preguntando muchas cosas de allá. Recuerda seguirme en Instagram como busen22oficial. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.